Me encontré esa flor y te la quiero regalar Cortada del jardín de mi interior Para que la cuides y la riegues por favor Con gotitas de amor Tiene unas espinas pero es lindo su color Y uno que otro pétalo perdió Le gustan los abrazos y bañarse bajo el sol Con gotitas de amor Tengo que decirte que te amo Quiero que florezca nuestro amor Y crezca esa florecita de tu mano En la tierrita de tu corazón Y llevan gotitas de amor Y llevan gotitas de amor ¡Suscríbete! ¡Gracias!